Chichichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando a un tema, pero antes que nada os voy a decir que Portales, el álbum debut de nuestro hombre Tiago Uriel, ya está fuera. La verdad que me alegro muchísimo por él. Ya sabéis que le hemos hecho un seguimiento exhausto aquí por el canal. Y bueno, pues ahora mismo, 2 de la mañana, bueno, ahora ya son las 2.27, pero a las 2 de la mañana, hora española y en Argentina a las 9, se ha estrenado Portales, cosa que, ya os digo, ya de ya que mañana vamos a estar reaccionando en directo en Twitch a las 10.30 hora española, ¿vale? Contad 5 horas menos ahí en Argentina. Estaremos reaccionando a todo el trabajo entero. Me voy a aguantar las ganas, no voy a escuchar nada y mañana lo vamos a ver en stream. Si os digo la verdad, hoy me he llegado a plantear el hacerlo hoy, ¿vale? Hacer todo el disco, pero salía mucha música y prefería tocar como varios palos, cubrir todo y luego ya mañana con tranquilidad nos centramos en el disco porque me lo quiero escuchar bien. Solo os diré que en el día de hoy ha publicado 4, no 1, 2, no, no, 4 previews, ya, porque ya quedaban horas escasas para que el release ya fuera oficial. Ya ha subido 4 stories con 4 previews distintas del disco y me ha parecido una burrada. 2 o 3 de estos previews sonaban mucho a R&B y ya sabéis lo que opino. Ya resumidas cuentas, yo creo que viene a salvar el R&B. Lo he publicado en un tuit y es que básicamente ahora mismo no existe como artista con tanto foco de atención y que le esté dando tanta exposición a R&B. Aquí en España o en Argentina imagino que debe haber muchos grupos o artistas que están haciendo R&B, pero ahora mismo no se me viene ningún nombre en la escena que tenga la exposición y números que tiene Tiago y que esté visibilizando tanto el género y me alegra un montón. Y tengo muchas ganas de escuchar el disco, así que hoy he tomado la decisión de solo reaccionar al nuevo videoclip, ¿vale? Al tema de Sex and Love junto a R&B, que tiene videoclip, ¿no? Entonces la gracia también es verlo y tenía como más contenido a la hora de subirlo a YouTube. Y me repito, mañana a las 10 y media tenéis el link en la descripción, le dais follow ahí en Twitch y abriré stream reaccionando y hablando largo y tendido del trabajo de Portales, que será mi primera escucha. Respecto a la collab, R&B es... no os voy a decir productor favorito, pero tiene temas que me molan mucho. Sin ir más lejos, el año pasado sacó el de Nostálgico con Raúl Alejandro y Chris Brown y para mí fue uno de mis temas favoritos. Así como de mainstream, fue de los que llegué a quemar más. Siempre que sonaba en el curro tal, me sonaba como muy fresco y me mola mucho. Así que, aparte de que es un gran hito para Tiago, que en su primer álbum cuente con una producción de este calibre, el tema puede estar durísimo, porque son producciones de primer nivel. Sin más dilación, gente, vamos con Tiago PZK, Russian Sex and Love. ¡Hey, Russian! Jódeme más, que es rollo The Weeknd, ¿no? Como el último disco de The Weeknd, rollo 80 Vibes. Joder, macho, qué locura. Ahora vos me llamás, reclamando mi atención. Alejate de mí, voy a romper tu corazón. Estoy focus en mis shows, en el money que hace mi voz. Sabemos que no es mi culpa lo que pasó. Te dije, no te me lembras. No tengo tiempo, amor. ¡Qué locura de tema, tío! O sea, no me esperaba esto. No sé por qué tenía como la... No las Vibes o la Esperanza, sino que pensaba que sería el de Nostálgico, ¿sabes? Igual no te dan un disco, pero le queda que flipas. A los deliveries que tiene, los giros de voz que hace, los falsetes. A nivel vocal, está en una de sus mejores versiones, creo yo, Tiago. Esto no es amor, es una obsesión, tirando ahí un guiño a aventura. ¡Qué salvajada esto, tío! No me sé, te dije, no te me lembras. No me sé. No me sé. ¡Suscríbete al canal! ¡God, cabrón! ¡Vaya dupla, macho! El tema es malo porque se acaba ¡Hostia puta, tú! ¡Brutal! La verdad que me he quedado como sin palabras O sea, a nivel vocal, brutal Y la producción de Russian, el beat y cómo suena todo O sea, creo que están en su salsa Creo que es una colaboración que ha salido muy bien Es una muy buena colaboración Y para nada Tiago desentona, ¿sabes? No queda como... Hay gente que al final todo se mueve como por modas, ¿no? Si os fijáis, Drake ha sacado como un disco, mucho más disco tal Y ya veréis que a partir de ese disco mucha más gente o muchos más artistas van a probar cosas así Hay gente que le queda bien el registro y hay artistas que le queda como forzado En este caso, pues a Tiago le puede quedar a Rao Alejandro Que ese rollo también le queda muy bien Y sinceramente me ha gustado mucho y me ha entrado más hype de escuchar todo lo demás Como os digo, me voy a aguantar Os juro que me voy a aguantar, ya no viene de aquí Y mañana a las 10 y media hora española 5 horas menos ayer en Argentina ¿Vale? En mi canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción Le dais a follow y nos veremos por aquel entonces Vamos a estar reaccionando a todo el disco y vamos a estar hablando largo y tendido Es viernes, ¿vale? Pero lo quiero hacer Porque si no ya pasa el sábado, pasa el domingo Y se nos queda como muy tarde, ¿vale? Así que nada, será un viernes noche Pero en vez de salir de fiesta Voy a estar aquí apoyando a mi hombre Tiago PZK Porque me apetece escuchar el disco O sea, es algo que llevo esperando bastante tiempo Y nada me apetece más Así que nada gente, hasta aquí mi reacción Como siempre lo más sincero hay en esta posible A vosotros y vosotras, gracias por estar Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau Chau